Hola amigos de Cambio de Rasante, nos encontramos en el concesionario Citroën de la avenida de Madrid PSA Retail Vigo y hoy os vamos a hablar de algunas ayudas que tiene la marca Citroën en sus vehículos, concretamente en el C4 Picasso. Con este reconocimiento de señales, aparte de ser de alguna manera visual, el vehículo reconoce la señal y le indica mediante la señal en el propio cuadro de mando a la cual máxima debe de ir, puede hacer que el mismo vehículo limite esa velocidad y se ajuste a esa velocidad. Es una ayuda a la conducción bastante considerable desde el punto de vista de la seguridad que permite al cliente siempre ir adaptado a la velocidad que la Dirección General de Tráfico recomienda en esa vía. El funcionamiento, dentro de lo que es sencillo, es eficaz y eficiente. Lleva un sensor en la parte alta del parabrisa, de tal manera que va haciendo una lectura de lo que es la carretera. Entonces se encuentra las velocidades, la reconoce, como un tipo de reconocimiento facial, la reconoce, absorbe esa información y la traslada. Mediante el calculador que lleva y una serie de parámetros que ya tiene gestionados internamente, reconoce esa velocidad y puede actuar como limitador o como regulador. En ningún momento dado debe sustituirse la gestión del propio vehículo por ningún tipo de ayuda a la conducción, porque esto no es una conducción autónoma, es una ayuda. ¡Gracias!